¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. Si ustedes son guitarristas como yo que nos apasiona el tema de las guitarras, créanme que este vídeo les va a gustar. Y sí amigos, como vieron en el título, vamos a probar varias strats que son mías, que las tengo acá y vamos a ver la diferencia. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven una guitarra, una tipo Fender Stratocaster, que son estas guitarras que ustedes ven aquí. Y ustedes dicen, ¿pero cuál es la diferencia? ¿Por qué tener tantas strats? Pues bueno, en este vídeo vamos a escuchar estas cuatro que yo tengo del por qué y obviamente para que ustedes también se animen a probar y mirar. La guitarra Strat es una guitarra que es clásica, que es una de las más versátiles en general en las guitarras. Si no estoy mal, es la guitarra o es una de las guitarras más vendidas a nivel mundial. O sea, alguien que tenga una guitarra eléctrica, la gran mayoría, el 99.9% tiene una Strat. Obviamente estoy exagerando, no todos. Pero sí es una guitarra muy, muy cotizada, que en mi caso tengo cuatro. Entonces en este vídeo voy a hablar de las cuatro que yo tengo, sin embargo hay strats por montones de diferentes materiales, diferentes maderas, diferentes micrófonos y obviamente una infinidad. Estas cuatro que yo tengo acá son diferentes, suenan diferente y vamos a escucharlo. Son de diferentes marcas, diferentes maderas, varias cosas diferentes y vamos a estar checando. Antes de empezar el vídeo no olviden seguirme en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, suscribirse aquí y dejarme en los comentarios un comentario que pueda aportar para este vídeo. Si de pronto se me pasó algo, pueden escribir abajo que ahí yo siempre los estaré leyendo. Y obviamente no olvides comentar en Maudit de Guitar. Así que primero les voy a presentar estas strats para que ustedes las chequen, las miren y les voy a explicar de qué están hechas más o menos, así de los materiales y todo lo demás. Así que aquí vamos. Bueno, aquí vamos con una de mis primeras strats chéveres y estamos hablando de Missour Classic S. Aquí sencillamente tenemos una guitarra tipo single single handbooker, o sea que tiene dos single coils y acá abajo tiene un handbooker. Tiene puente goto, todo el herraje es goto, los locking tuners de arriba son goto. Esta es una strats super clásica, cuerpo en alder, el brazo atrás es maple y adelante pues es rosewood. Básicamente esto tenemos. Y en los micrófonos tenemos algo de Sur, sus propios micrófonos. Estos son los B60LP, el de estos dos, los singles y este es el SSB. Sur tiene varios micrófonos, están los de Asato Booker, son los que usa Mateus Asato, también los que usa Pithurn. Bueno, tiene varios micrófonos, sin embargo en este caso son los clásicos de Sur. Listo. Es una guitarra pues muy linda, muy versátil, una de mis favoritas, una de las que más uso. Esta es la primera. Aquí vamos con una de mis nuevas adquisiciones tipo Gold Top, que es dorada. Tenemos micrófonos, misma configuración, single single handbooker. Estos son propios de la marca, que la marca es LSL. Es una guitarra que es mucho más vintage. Está pintada con nitrocelulosa, no sé si alcanzan a ver ahí. La pintura tiene como estas grietas, tiene un leve envejecido, como tipo relic. Es una guitarra muy chévere, tiene puente Wilkinson, el herraje, bueno, todo el tema de esta guitarra. Mismo cuerpo que el anterior, Alder, Maple y Rosewood. Pero hay algo curioso y es que esta guitarra pesa menos, entonces obviamente debe ser un tipo de Alder menos pesado. Obviamente la otra pesa un poquito más, la diferencia pues no es que sea mucho, pero pues sí se siente. Es una guitarra tremenda, LSL, sático y muy buena, chévere. Vamos con esta, esta sí es clásica de clásicas. Esta es una Fender Stratocaster Mexicana. Tenemos esta sí, el brazo es Maple, esta sí no tiene Rosewood adelante, sino es Full Maple en todo el brazo. Y acá también tenemos cuerpo de Alder. Tenemos micrófonos single, 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 puente, todo el sistema es de Fender. Y bueno, es una guitarra Fender clásica, es una Fender mexicana del 96. Entonces está interesante esta guitarra, pesa más que las otras dos, sin embargo es otro tipo de Strat. Y aquí obviamente vamos a probarlas. Y de últimas, claro que sí, iba a colocar esta guitarra que es una G&L, también creada por el que creó las Strat, que fue Leo Fender. Es una G&L Comanche. El brazo Full Maple, el cuerpo es Poplar. Los micrófonos, el puente, todo es original de G&L. Se dicen que estos micrófonos fueron de los últimos que creó Leo Fender, son en modo de Z. Son single coils, pero no sé si ustedes saben que los single coils tienen un ruido, ¿verdad? En este caso estos no, son single coils y no tienen ese ruido que por lo general las Strat tienen. Tiene obviamente su puente original de G&L. Algo que me gusta de esta guitarra es que es una Comanche serie tributo, o sea es una serie económica, pero todo lo que tiene que ver con electrónica y los cerrajes, todo lo mismo que la serie americana, que la serie más pro de ellos. Entonces es una guitarra con maderas un poco más económicas, pero todo el tema, el sistema electrónico y todo el tema de rajes y todo, es full en todas. Entonces es algo que me gusta de esta guitarra. Y obviamente pues si se dan cuenta por el tipo de maderas, micrófonos, pues ellos sí tienen que sonar diferente. Entonces pues bueno, vamos a ir a probar estas cuatro guitarras. Listo amigos, vamos a probar entonces todas las guitarras. Vamos a probar tres configuraciones que son como las clásicas de las Strat. De primeras vamos con el micrófono del Neck. De segundas vamos a estar probando la combinación del micrófono del Neck con el micrófono del medio. Y por último vamos a usar el micrófono del Bridge. En este caso pues las dos primeras guitarras tienen un handbooker, que es la Sur y la LSL, y las últimas dos tienen single coils. Entonces ahora sí vamos con la Sur y vamos con el micrófono del Neck. ¡Gracias! 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 Y listo amigos, espero les haya gustado este video, dejen acá en los comentarios cuál de las struts fue su favorita, luego yo les voy a decir cuál es mi favorita. No siendo más, síganme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo video, recuerden que en todas estas struts y todos estos struts hay mucho que aprender, Dios les bendiga y bye. Gracias. 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 Gracias.